Hola amigos y amigas de la ciencia, hoy en Ciencia con Ciencia y ya para ir cerrando el tema de Sucre te traigo los vídeos finales en estas semanas. Hoy vamos a hablar justamente de uno de los lugares más bonitos que tiene Sucre y uno de los más recientes también en Abril. Hoy te voy a hablar del Castillo de la Glorieta y también del Palacio de la Florida. Así que prepárate porque ahora comienza Ciencia con Ciencia. Vamos a empezar hablando del Castillo de la Glorieta. Este maravilloso lugar con una hermosa arquitectura perteneció tal vez a uno de los principales matrimonios que tuvo Bolivia. Estamos hablando de la familia Argandoña Urioste. De esta pareja singular de Don Francisco de Argandoña y Clotilde Urioste quienes fueron los príncipes de la Glorieta. Este castillo fue emplazado a cuatro kilómetros de la ciudad, camino hacia Potosí, donde justamente esta pareja que era empresaria, que estaba justamente en el tema de las minas y también eran diplomáticos, obtuvieron una propiedad de 40 hectáreas. Francisco Argandoña Revilla, nacido en 1850, fue nombrado por el gobierno de Bolivia como embajador en Francia y diversos países europeos. De esa manera, junto a su esposa, Clotilde Urioste Velasco, nacida en 1857, adquirieron justamente este terreno a las afueras de la ciudad de Sucre, para allí establecer su residencia. Contrataron también a uno de los arquitectos más importantes de Bolivia, como era Antonio Camponovo. Este nombre lo vamos a escuchar en muchos otros monumentos de la ciudad de Sucre e incluso de Bolivia. Por ejemplo, el propio Palacio de la Florida, del cual vamos a hablar más adelante, también fue diseñado por este arquitecto y también el Teatro Gran Mariscal de la ciudad de Sucre. Antonio Camponovo, quien se ocupó de diseñar los planos del futuro castillo de la Glorieta, también trajo a los italianos Martinelli y Tonelli para la construcción de los jardines, justamente para poder tener un lugar donde reposar. El castillo de la Glorieta fue construido con un valor de más o menos 150 mil libras de oro. Los únicos materiales que fueron utilizados justamente del sector van a ser, por ejemplo, los materiales de obra bruta, como la madera, como la cal, como la cerámica, y el resto de materiales de obra fina, desde el mármol, los espejos, el metal, fueron importados directamente desde Europa. Tras construirse dicho edificio, también en las hectáreas aledañas, se construyeron orfanatos que sirvieron de hogar para bastantes niños de la ciudad de Sucre y de toda Bolivia en general. De igual manera se construyeron una escuela, carpintería, zapatería y una panadería. Para el funcionamiento se trajo a las hermanas de Santa Ana, religiosas italianas que ayudaron en la educación de los niños, los cuales dejaban la Glorieta justamente con un oficio a la mayoría de edad. Por esta labor tan encarecida para aquellos que no tienen hogar, justamente fue el Papa León XIII que les dio el título de Príncipes de la Glorieta. Un 28 de diciembre de 1988 en el Palacio Quirinal en Roma, Italia, donde el jefe máximo del catolicismo, el Papa León XIII, otorgó justamente a los esposos Argandoña el título de Príncipes de la Glorieta, como ya habíamos dicho. Se trató entonces del primer principado pontificio en Sudamérica. El escudo nobiliario que el pontífice les otorgó reza a un asilo e instrucción a la orfandad. Dicho escudo se encuentra en alto relieve en el covedor principal del castillo. La pieza principal, es decir, el castillo, va a contar con más de 40 habitaciones. Entre ellas el vestíbulo, el salón del bien, el salón del mal, también el comedor, la torre de la princesa, la torre del príncipe y otras habitaciones para los empleados. La habitación principal, el baño principal, las habitaciones también para otras funciones de los empleados, la propia cava de vinos que estaba en la parte de abajo con la carbonera. Y en la parte fuera del bloque también se encontraban las caballerizas de este lugar. La capilla estaba también a un costado y se encontraban las escuelas de diferentes oficios. Los grandes jardines con un parque lleno de pinos se encontraban justamente con un pequeño tranvía llamado Decubil que rodeaba los jardines y conectaba con el actual Palacio de la Florida, el cual se encuentra a más de un kilómetro de la distancia. Y justamente la razón de la conectividad entre estos dos grandes lugares fue que Amalia Argandoña, hermana mayor justamente de Francisco, estaba casada con Aniceto Arce, quien fue presidente de Bolivia y fue el que fundó, de hecho, la Florida. Hermosamente decorado hasta el día de hoy, este castillo empezó su declive tras el fallecimiento del príncipe Francisco Argandoña un 27 de agosto de 1910. Justamente después de esto, su esposa Clotilde decidió emigrar del país. Sumida en una gran depresión, fue a Francia, donde estuvo de residente y pensaba, de hecho, quedarse ahí, dejando justamente este castillo a los parientes cercanos de la familia para que puedan también administrar la parte del orfanato y todas las dependencias del castillo de la Glorieta. Sin embargo, tal era el amor a su patria que justamente la princesa Clotilde decidió volver cuando Bolivia estalló en guerra con el Paraguay. La guerra del Chaco en 1932 hizo que justamente la princesa decidiera volver a su natal Sucre, a su natal Bolivia, para apoyar en el conflicto bélico al país. Cuando regresó la princesa de la Glorieta, todo el pueblo y todas las clases sociales recibieron con los brazos abiertos justamente a la princesa. Durante su estancia se preocupó de ayudar económicamente y moralmente a su país. Fue madrina de guerra de bastantes personas. Se encargó de financiar también bastantes caminos hacia el frente y también mantuvo los orfanatos funcionando y fundó bastantes empresas para que la economía local todavía se mantuviera en pie. Por lo cual fue escogida también como hija predilecta de la ciudad de Sucre. El 29 del mismo mes de octubre de 1933 tristemente falleció la princesa. La muerte de Clotilde y esta fue la razón en la que la Glorieta cayó en abandono y los familiares de la pareja heredaron el principado, por lo cual el patrimonio fue dividido. En 1952 tras la reforma agraria justamente la Glorieta empezó a sufrir el saqueo de los moradores del lugar. Mucho de la mueblería, de la vajillería y de todo aquello que tenían con gran elegancia fue saqueado. Lo único que no se pudieron llevar fue todo aquello que estaba empotrado a las paredes como por ejemplo las chimeneas de mármol de Carrara o los espejos. Es increíble como estos monumentos todavía siguen en pie y después de eso tuvo que ser vendida ya que el costo de mantenimiento de esta era demasiado alto y fue vendido justamente al Ministerio de Defensa quien emplazó en sus terrenos el liceo militar que se encuentra justamente cruzando el río Quirpinchaca. Este palacio hoy en día sigue siendo restaurado. Hay muchas obras en las cuales se puede ver la vida de los príncipes. Aquí te he detallado tal vez lo más resumido posible de quienes han sido esta ilustre pareja de la ciudad de Sucre que si uno va a Sucre encuentra muchos rastros de lo que ellos hicieron ahí no solamente los orfanatos sino también diferentes y distintas construcciones. Hoy en día los restos de ambos descansan en el Cementerio General de Sucre y terminaron juntos esta pareja justamente en un bello mausoleo que tiene los más finos mármoles y que hoy en día también se puede visitar ya que el Cementerio de la Ciudad de Sucre también se puede considerar como una suerte de museo al aire libre. Hay muchos personajes históricos inclusive el que viene a continuación Aniceto Arce La Florida se encuentra a un poco más allá de un kilómetro del Castillo de la Florida yendo hacia la ciudad de Sucre. Este hermoso lugar ha sido restaurado recientemente hace un par de años si es que no estoy equivocado y todavía se están haciendo trabajos de refacción para ser completamente funcional. Si bien hoy en día está abierto a las visitas todavía hay cosas que refaccionar en este hermoso palacio. Fue del expresidente mejor dicho Aniceto Arce como habíamos dicho en un principio. Aniceto Arce nació el 17 de abril de 1824 en Patcaya, Tarija. Provenía de una modesta familia y éste logró estudiar Derecho en la Universidad San Francisco Javier de Sucre. Justamente este hombre llegó a ser durante la presidencia del general Isidoro Belsu elegido diputado por la región de Chuquisaca. Arce amasó una fortuna con su propio esfuerzo y llegó a ser uno de los hombres más poderosos del país. En 1856 justamente Arce trajo nupcias, contrajo nupcias mejor dicho con Amalia Argandoña Revilla, hija de Mariano y Luisa Revilla, la hermana mayor como ya me hemos dicho de Francisco Argandoña, quien más tarde sería el príncipe de la Glorieta. El Fundo de la Florida, por su gran colorido llamado así, fue también encargado al diseñador y arquitecto Antonio Camponovo. Cuenta con 74 habitaciones, además de diferentes murales del estilo renacentista, las escaleras y puertas de pino ucraniano y también túneles y jardines herénicos. Hoy en día podemos ver restaurado gran parte del edificio principal, las grandes jardineras todavía no están totalmente restauradas y este era un sueño de Aniceto Arce que vamos a estar viendo más adelante. Esta propiedad fue adquirida justamente por Aniceto Arce en 1870, la ubicación era ideal ya que estaba bastante cerca de la Glorieta y sabemos que con el príncipe Francisco de Argandoña él mantenía una relación bastante estrecha, no solamente por el parentesco familiar, sino también por los negocios que ambos tenían. Ambos eran dueños de la Huanchaca, por ejemplo, y también del Banco Nacional. La propiedad fue bautizada por la hija de Arce, Luisa, quien lamentablemente falleció a temprana edad y le cambió el nombre de Wirupuku a la Florida. Después, Luisa descansaría junto a su padre cerca de este lugar para posteriormente terminar en el mausoleo familiar en el cementerio general de Sucre. Arce era conocido por su instrucción, un gran conocedor del arte. La Florida fue decorada de manera exquisita. Los artistas europeos que Arce hizo traer a Sucre pintaron al temple, una técnica en la que se emplean colores mezclados con cierto tipo de pegamento y agua caliente. Los salones son enormes, el comedor y otras habitaciones del palacio. La pintura del mural del comedor es de lujo y va a presentar justamente un deleite para la vista por donde se la vea. De hecho, el cielo del gran salón va a tener una sensación de pintura extremadamente agradable. Todo esto se ha recuperado. Está prohibido tocar las paredes justamente por la delicadeza que van a tener estas pinturas al temple. El palacio tiene muchos ambientes destinados para diferentes propósitos. Una sala de té, una oficina, diferentes ambientes, como también los comedores principal, el comedor de diario, la cocina, asimismo un salón de fumé donde los caballeros iban a fumar. Estaba estrictamente hecho justamente para poder ir a fumar y no molestar a todos los otros invitados. Se dice que Arce tenía una vajilla para mil personas y de hecho esta era muy fina y fue hecha a traer desde Francia. Asimismo, existían ahí un despacho donde se podían poder conversar, una sala para damas y otras habitaciones de uso suntuoso. Hay bastantes detalles en el comedor, la cocina, el oratorio capilla y también se construyó otra capilla a varios metros del palacio. Allí fue sepultado justamente el presidente en 1906 junto a su hija y posteriormente trasladados al cementerio general de Sucre. Uno de los datos curiosos justamente de esta construcción de Aniceto Arce debemos saber que el expresidente sufría de neuralgia que es una enfermedad que hace que tenga terribles dolores de cabeza. Se dice que él tenía una habitación especial para encerrarse durante horas con la luz totalmente apagada a oscuras a esperar a que se le pase justamente el dolor que le causaba la neuralgia y una vez que se le pasaba salía. Gracias a esta enfermedad él era un hombre polérico sufría de muy malos humores justo por eso se le dio el apodo del tirano de la Florida. Fue un hombre visionario amasó una gran fortuna por el propio esfuerzo y no escatimó esfuerzos en invertir sus recursos en el país. Murió el 14 de agosto de 1906 a los 82 años en Chukisaca después de haber perdido casi toda su fortuna. Sus restos reposan en el mausoleo familiar ya dicho justamente en el cementerio perdón de la ciudad de Sucre. Cuando Aniceto Arce murió la Florida fue heredada por uno de sus hijos luego pasó a manos de la familia Iturralde años después para los excombatientes de la guerra del Chaco y posteriormente estuvo a cargo de la gobernación de Chukisaca y más tarde de la alcaldía de Sucre. La restauración fue rápida y afortunadamente se encontró los murales que hizo pintar Arce en la mansión. Esto justamente hace que sea un bellísimo museo republicano es sin duda alguna una de las obras arquitectónicas más hermosas que pudo haber hecho Antonio Camponovo y la cual puedes visitar puedes ir justamente a ambos hay servicio de taxi que te ofrece visitar ambos por un precio que tienes que charlar justamente con el taxi o también hay servicio de micro hasta la rotonda de la entrada que es en la plancha y puedes ingresar a pie y volver a salir a buscar justamente nuevamente un micro que te va a llevar hasta el centro de la ciudad asimismo hay otro micro que te lleva hacia el palacio de la glorieta Estos dos estas dos construcciones mejor dicho son un gran patrimonio de lo que es la ciudad de Sucre Sucre es una ciudad museo es sin duda alguna uno de los lugares que uno tiene que conocer no solo por bolivianos sino también por historia hay muchas personas que van hemos visto que en vacaciones hay una gran cantidad de turistas no solo extranjeros sino también nacionales y aquí yo debo hacer un paréntesis para pedirles que cuando vayan a los museos de este tipo vayan nuevamente a respetar las reglas no tocar los murales en el caso de la florida escuchar muy bien a los guías la glorieta tiene un costo de ingresos de 10 bolivianos nacionales y la florida no tiene un costo de ingresos sino más bien es algo voluntario yo les recomiendo que si aporten de manera voluntaria lo que ustedes quieran porque eso sirve para seguir refaccionando justamente este hermoso palacio algo que también debo recargar es que hay mucha naturaleza en este lugar hemos podido ver muchas cotorritas que estaban justamente en las palmeras y en las jardines de la glorieta también algún ave rapaz por ahí mismo espero que si lo visites lo hagas con el mayor de los respetos llévate una sorpresa cuando veas la torre de la princesa recuerda escuchar muy bien a los guías que ellos también tienen muchas cosas para poder compartir y haz caso a todas las reglas que existen estos lugares son antiguos ya tienen más de 100 años y es muy buena idea preservarlos todavía bien los museos se van a ir completando poco a poco recordemos que eran totalmente suntuosos y sinuosos tenían una gran cantidad de mueblería que no se ha podido recuperar pero poco a poco se hace el esfuerzo de por lo menos dar una visión de lo que era la vida de los príncipes y también del presidente Aniceto Arce espero que este video te haya gustado espero que hayas aprendido un poquito más y justamente para darte un dato curioso más de la Florida existen unas manos de unos niños en una parte de la Florida que dicen que se repintan se repintan se repintan y vuelven a aparecer en la pintura es un dato curioso no sabemos que tan real es recordemos que este es un canal de ciencia pero es para darte un toquecito más y vayas justamente a visitarlo ya que si se los puede apreciar nos vamos a ver la siguiente semana para más ciencia te voy a traer el video del Bolivia observa aves también estamos preparando otras cositas más este sábado 27 de agosto junto a los clubes ornitológicos nos vamos a pajarear así que nos vemos la siguiente semana para más ciencia Sucre ya se está acabando y espero que lo disfrutes nos vemos adiós la siguiente semana la siguiente semana Gracias.